¿Qué es el acuerdo de las entidades federativas? dentro de este año 2011 considerado como el año de turismo estos convenios de colaboración entre entidades federativas nos permitirán tener una colaboración como ya se expresa en el mismo intercambio de programas de experiencias en las cuales nosotros vamos desarrollando en cada una de las entidades pero también para realizar una colaboración en materia de la promoción muchos factores nos unen aspectos históricos, culturales, económicos y turísticos además de las acciones de colaboración, intercambio y promoción de nuestros destinos es para nosotros una oportunidad además de sentirnos muy honrados con la distinción de su visita señor secretario encontrar el punto justo donde nuestros estados hermanan a través de la promoción de este festival además de la oportunidad de compartir e intercambiar experiencias con la firma de este convenio de colaboración entre San Luis Potosí y Zacatecas que refuerzan la coordinación en el fomento, promoción, divulgación de acciones conjuntas entre secretarías en el ámbito de sus competencias que nos permiten apoyar la consolidación de ambas entidades como producto turístico